¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bueno chicos, seguimos con la guía del astrobot y avanzamos hacia la zona del pie del cañón, el cúmulo emplumado en el mundo 5. Zona con 7 bots para encontrar y 3 piezas de rompecabezas. La primera de ellas, ojo que ya la encontráis en la zona de la nave, mientras estáis aún sobre el DualSense. Aquí mantenedos a la derecha y conseguireis la primera pieza. Quitamos de medio estos bichejos. Aquí hay que cruzar rápido. Bueno, habilidad de la zona que es transformarse en bola metálica de nuevo. Manteneros en bola, porque si queréis atacaréis otro volcán. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en esta zona, subís un poquito más. Y aquí donde está la calabaza, antes de seguir, si vais por la parte derecha. Nos transformamos en bola dentro del cocodrilo, para que los mate. Y aquí encontraréis al primero de los bots. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cojito la zona del barco, porque se va hundiendo en la lava. Tenéis que ir rápido. Y el segundo bot, lo encontraréis justo aquí, asediado por dos enemigos. Y la primera pieza de rompecabezas Justo en el mástil del barco Lo más alto Manteneros en pie En bola todo el rato Antes de seguir adelante Si vais por la parte derecha En esta zona es donde encontraréis el segundo bot ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues atraveséis los bloques estos Que os aplastan Os tenéis que subir ahora sobre ellos Y esto os llevará hasta esta zona oculta ¿Dónde hallaréis el cuarto bot? Aún me he dejado uno en algún lado Pero no lo he cogido Yo diría que ha sido el anterior Veremos si lo puedo ahora recoger Os enseñé donde estaba Pero no lo recogí Aquí está el pobre Pero lo hemos dejado solo Bueno, ahora sí Seguimos adelante Bueno, el siguiente bot no tiene pérdida Lo encontraréis en medio del camino Asediado Vamos por esas dos Las tiradoras Bueno, ese no lo vamos a dejar Bueno, en esta zona En cuanto alivinéis a todos los enemigos Por las escaleras que veis ahí En el mástil Es donde encontraréis la última pieza De rompecabezas Y ahora desde aquí Transformados en bola Os tiráis sobre la lona Y aquí si os dais media vuelta Encontraréis El sexto bot Bueno, luego llegaréis a la zona de un barco Pero también tenéis que ir deprisa Porque se va hundiendo Y el bot Lo encontraréis aquí En la parte izquierda En la altura En la parte alta Del barco Y con esto llegaremos ya A la parte final Donde encontraremos un jefe Aquí os recomiendo que os quedéis transformados en bola Hasta que pasen los cañones Ya, pero último matáis el volcán y con esto le miraremos ya al jefe y llegaremos a la zona final donde está la base para salir del nivel probamos que esté todo y bueno, con esto lo iremos dejando yo aquí como siempre espero que os haya gustado el vídeo os haya sido de utilidad si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más muchísimas gracias a todos nos vemos en el siguiente adiós